En esta entrega de Black Game, dos botones, patadas voladoras, un sentimiento, bienvenidos a Dive Kick Buenas amigos de Black Game, bienvenidos a Dive Kick Addition Edition Plus Dive Kick, damas y caballeros, es un juego de peleas muy particular en el sentido de que no se trata de realizar combos Ni batallas relativamente intensas, pero si en buscar un solo movimiento clave, que es la patada Bueno Dive Kick naturalmente significa una patada, pero como es sumergiéndose, osea que va en descenso Una patada en picada podría ser una traducción apropiada Bueno, la cosa es que... Es complicado definir el juego en sí Creo que a esta altura ya más de alguno debería ubicarlo Pero si no, aquí les muestro Las peleas consisten... Eh, bueno, ahí estará haciendo esto en cámara, pero... Eh... Eh... Las... Las peleas consisten en... Combates... Al mejor de... Cinco rounds Los rounds consisten en batallas de 20 segundos Y como les digo, el único objetivo es... Golpear a tu oponente Dar un solo golpe, que es la patada... Precisa Entonces hay que buscar el espaciamiento Y el juego lo que tiene que ser esterístico es que solamente usa dos botones Que son el botón de salto y el botón de patada Con el botón de salto, cierto, tomas aire Y con el botón de patada, eh... Golpeas una vez que tienes en el aire Pero si usas el botón de patada en tierra, puedes retroceder Y además... Eh... Cuenta con un medidor de barra Que se va cargando a medida que realizan más ataques El cual te permite realizar ataques especiales Y... Movimientos Que te permiten, dentro del round, alcanzar la victoria Vamos a jugar en modo de historia Porque esto es un al ataque, damas y caballeros Y... Voy a jugar ni nada más ni nada menos Que con un personaje invitado Que a mí me sorprendió mucho que apareciera en esta edición de Dive Kick Que es... Johnny God Desde Saints Row 4 Eh... Estoy bastante seguro Aunque no he confirmado las fechas Eh... Que Johnny God fue incluido dentro del juego Como en este eje promocional para... God Out of Hell Eh... Pero como les digo No lo he comprado Así que vamos allá Eh... No entiendo muy bien a que se... A que se refiere todo el tema de las gemas A que se refiere con mejorar 10% de tu patada O 10% de tu salto Imagino que puede ser velocidad O alguna cosa así Generalmente juego con... Con esa... Combinación No hay mucha variedad entre colores Pero ya Vamos a ver la historia O no dudes en... O no dudes en nada Sin absurda evidencia de ello Cada vez que camino al lado de este tipo Da un gran consejo Es lo que dice Johnny God Quizás la clave de tomar el control de la simulación Está dentro de la clave de este vagabundo ¿Ah? O sea, esto es dentro de la simulación de Centro 4 Yo supongo que vale la pena intentarlo Kizzy, si no vuelvo en una hora Ayúdame a salir ¿Dónde diablos estoy? No sé si proponen... Ah, y en las pantallas de carga siempre ponen un tip del tío Sensei Si llamas algo déjalo ir Si vuelve con un sándwich El sándwich es tuyo Un poco de sabiduría del tío Sensei Que es justamente el personaje contra el que voy a enfrentarme ¡Vamos! Bueno, lo interesante que tiene el juego es que... Se burla de muchas cosas de... La cultura de juego de pelea ¡Vamos! 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 Incluso que tiene Headshot Que cuando achunta una patada en la cara de ahí salió con el tío Que hace que su buen tío parte del round... ...eh... ...aturdío Bueno, como pueden ver El juego es bien desafiante De hecho, en modo versus puede convertirse en una experiencia bien intencional No tenía un agrado aún de jugarlo en versus Pero si es bien desafiante Aparte, el hecho de adaptarse a un esquema de dos botones Es... Bastante complejo Aparte, los personajes cada vez que mueren gritan cuestiones Algunos hacen muy graciosos y otros que de verdad no entiendo ¡Gané, carajo! Johnny Gat ha ganado A ver, te hicieron no entiendo por qué te califican Un tip Cada duelo que juegas es un tutorial Bueno Es increíblemente saio ¿Puedes sentir el estómago? Sí, como les comenté en el episodio de Shovel Knight Eh... De base también está en este juego La música en algunos niveles es bastante interesante y en otros no ¡Listo! ¡Fuera! Bueno, como pueden ver El juego no tiene mucha buena calidad de animaciones Bueno, para empezar usa dos animaciones Dos, tres animaciones La patada, el salto Y el hecho de salir... Eh... ¡Ah! Volando Cuando te golpea me refiero Y no sé en qué... Cuál es el criterio que usa para ganarte los perfect This one Bueno, justamente esto del fraud detection warning Eh.... Si yo estoy equivocado Tiene mucha relación con el tema de la cultura gamer Que Fraud Detected es cuando gana 5 rounds sin oposición del oponente, a eso se refiere Mejor salgamos de aquí, los policías llegaran pronto ¿Es esto dentro del juego? ¿Es esto dentro del juego? ¿Qué es dentro del juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el metajuego? Ah sí, también tiene historia Esto es demasiado loco, ey niño ¿Cómo diablos logro moverme por aquí? Primero saltas y después pateas Eso no se tiene en ningún maldito sentido Dave es el personaje principal del juego Y de manera característica es bien complejo jugar con Cell ¿Qué quiere decir? Bueno, como pueden ver el juego es bien desafiante de momento Es complejo encontrar el momento exacto en el que lanzar la pata Ok, estoy impresionado A ver ¡Ya, weón! ¡Oh! Eh, son de fines, se, el, el, las peleas de este juego se definen en cosas de frame, weón Eh, eh, horrible Que llegaron a mí, están fraude a mí porque no he podido hacer nada Listo, chao Listo, chao Detección, averted Round, six, laiki Ah El tema es que tampoco se puede dar vuelta como a voluntad Oh, me asalto Chao Vamos, la puedo dar vuelta Hashtag, la damos vuelta, caballeros ¡Woohoo! Bueno, ese es mi superpoder Que puedo mandar un maldito auto al 440 Centro de esta en el suelo El cerimón está en el suelo Se come todo el auto en los higos ¡Vamo! Le damos vuelta Choke detection No sé qué diablos es el choque detection ¡Headshot! Qué genial que hayan traído la pistola de hoyos negros a este juego weón, de verdad Vas a necesitar más ayuda que esa Me di una energía energética y inmediatamente morí a causa de ella Este personaje se llama corriente, stream No sé qué diablos ves ni qué mono pinta, pero weón, es muy raro Él fue cambiar la trayectoria de su patada, o sea, no cae directamente, sino que el guón puede hacer esto Cae Es chistoso como en el último momento me di cuenta que había algo que podía hacer, que iba a saltar hacia atrás Listo, fuera Aún así, me agrada que Johnny Gat de verdad se ve muy diferente a otros personajes del juego En el sentido de que se ve mucho mejor dibujado, más estilizado Pero aún así se siente parte del juego, como personaje invitado Porque si ustedes ven, por ejemplo, la animación de stream y los otros compadres son bien primitivas Si tú se ven, por ejemplo, la animación de stream y los otros compadres son bien primitivas ¡Adiós! 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 y bueno damas y caballeros hemos llegado a la conclusión de este episodio de como chichas en este juego dive kick al ataque black game si yo si les gustó el vídeo les pido que se suscriban y nos sigan en las redes sociales que aparecerán a continuación y que vienen también en descripción creen un dedito arriba y comenta si es que le gusta este tipo de cosas y que quiere ver más de este tipo de cosas u otras cosas 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 yo soy black game y me despido chau